¡Ultravioleto! ¡Ultravioleto! Sonntag geh ich in de Stadt, dort in das beste Jahr. Mein Wohl, der noch offen hab, bis morgen Frühjahr. Dann hat doch ein Policist, ja, ja, das kommt halt vor. Dann hat doch ein, dann請 bis ein, dann zage ein, ja, ja, ja. Tzike chang, tzike chang, hol, hol, hol. Es quehes Giedi. Arriba, arriba, arriba. Tzike chang, tzike chang, hol, 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 hol. Un da tom man sich ab, bis morgen. Tzike chang, tzike chang, hol, hol, hol. Un da des Mainhaus. Tzike chang, tzike chang, hol, hol, hol. Ya te lo digan ¡Las dos! ¡Giro, giro, giro! ¡Claro que sí, caro que sí! ¡Giro, giro! ¡Giro, giro, giro, giro! ¡Giro, giro, giro! ¡Giro, giro, 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 gato, gino! ¡ Live de toda la tenga f Chip! ¡Its llegue y leído! ¡Gak per치가, fiassranos! Ya is to' me interesting Lame se alfil reHS ¡ 거야 a gad? Y a v更 difícil Alli halten sein Und hau herrte Kicke auf Yo, ticke 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 Hoi 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 Feser in die Hand Zwei, drei, vier Hoi 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 Und las dos mal sein mit Yo, ticke 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 Hoi 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 Und dann dek mein Hand Riva riva Ticke 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 Hoi hoi ho Ja, gelocht nicht nach Hey Uh, gracias para nada Gracias, sabores del litoral 2019 Hasta el año que viene Zicke ticke 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 Hoi 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 Und dann dek mein Haus Zicke ticke 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 Hoi 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 Ja, gelocht nicht nach Oh Oh Arriba, arriba, arriba Arriba a todos Hey ho, let's go 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 Bravo, bravo, bravo Gracias Polka Rock Y así se llevan la ovación de Paraná Recibanla chicos Ellos llegaron desde Buenos Aires Para regalarnos Este ritmo tan particular Gracias banda Ellos son Polka Rock Gracias a todos amigos Fuerte el aplauso para todos ellos Gracias Se viene Agapornis Claro, claro Ya en un ratito nada más Llega Agapornis Mirá la barra Ahí está la barra de Polka Rock El aguante por supuesto Por primera vez en Paraná, ¿no? Por primera vez en Paraná Cómo no han conquistado al público De este Sabores del Litoral Que en un ratito nada más Tiene Agapornis En este mismo escenario Explota de gente Un éxito Este Sabores del Litoral Organizado por la Municipalidad de Paraná A través de la Secretaría de Turismo De la Municipalidad Y el ente mixto de turismo de Paraná Ya se encuentra entre nosotros El Intendente Sergio Barisco Está formando parte de esta fiesta Que ha convocado a una multitud Realmente un éxito Esta tercera edición de Sabores del Litoral Hay un pedido para hacerles Que tiene que ver con algo Que tenemos que hacer todos los días Y es cuidar que hacemos con los residuos